Ley de Charles. Charles relaciona el volumen con la temperatura. Dice que la división o la relación que hay entre el volumen y la temperatura de un gas es constante. Eso quiere decir que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Es decir, si yo aumento la temperatura de un gas, va a aumentar el volumen. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Si yo meto un gas en un depósito flexible, o sea, un globo o una cosa así, si yo aumento la temperatura del gas, si yo lo caliento, la molécula o los átomos del gas lo que hacen es moverse más rápido. ¿Vale? Al moverse más rápido, golpean con más fuerza contra las paredes del depósito y lo expanden. ¿Vale? Si es flexible, si no es flexible, no. Pero si es flexible se expande. ¿Ha visto los globos? Los calientan. Entonces, la fórmula para la escena 2 sería volumen 1 partido de temperatura 1 igual a volumen 2 partido de temperatura 1. Ejemplo de ejercicio. Un gas ocupa 20 litros a 20 grados centígrados. ¿Cuánto ocupará si la temperatura aumenta a 40 grados centígrados? Entonces, aquí tenemos un volumen 1, que es 20 litros. Y una temperatura 1, que es 20 grados centígrados. Pero, como te he dicho, siempre hay que ponerla en Kelvin. 293. 273 más 20. ¿Vale? No sabemos el volumen 2, pero sabemos que lo ponemos a 40 grados centígrados. Lo calentamos. Eso serían 330 Kelvin. ¿Vale? ¿Y el volumen 2 no le pone...? No lo sé. Lo que tengo que calcular. Entonces, volumen 1, 20 entre temperatura 1, 293, es igual al volumen 2, que no lo sé, partido la temperatura 2, que es 313. Paso el 313 multiplicando. Le quedaría que el volumen 2 es 313 por 20, partido 293. 21,36. 21,37 litros. Un poquito más, no mucho más, pero sí un poquito más. Por eso te dicen que lo frío eso no lo deja al calor, porque aumenta el volumen y explota. Porque, claro, eso es metálico, no puede expandirse. Entonces, al final explotas y lo calentas mucho. Como la gente. Si calentas mucho, tú también. A. 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 Gracias por ver el video.